¿Va a empezar el ejército a los cuarteles? Vamos a llevar a cabo una política de seguridad distinta a lo que se ha aplicado. Llevas a 39 mil muertos Peña Nieto, 104 mil Calderón. Tiene que hacer algo distinto. Totalmente. ¿Pero qué va a hacer eso distinto? Vamos a atender las causas. ¿Qué son? Que haya crecimiento económico, que haya empleo, que se atienda a los jóvenes. ¿Pero y el crimen y los cárteles? Sí, pero primero las causas. ¿No va a haber 80 mil, 100 mil muertos con usted? No, 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 no.